¿Qué tal? ¡Vámonos! ¡Dame tu medalla! ¡Dame la medalla! ¡Uh! 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 ¡Take it all! ¡Yee! ¡Lo hicimos! Nuestro camino para... Mira, Ash Keptchu me la pela Yo voy a ser maestra Pokémon Aunque sea la primera vez que estoy jugando Pokémon ¡Vámonos! ¡Eh! ¿Te dio medalla? ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh! A ver Me dio esto Blanco, un nuevo ATM No sé qué es Y esto Electrium Z Sí, me dio eso. ¿Qué es eso? Te dio un cristal Z A ver, explíquenme ustedes qué hace ¿Qué hace? Yo no sé ¿Y ahora por dónde salimos? ¿Dónde está la salida, señor? Y cuídeme ¿Dónde están las salidas?